Coincides. 342 videoclips y conferencias. Cada miércoles, una oportunidad para la reflexión y el pensamiento crítico. Siempre en tu canal, Coincides. Síguenos en nuestras redes sociales. Aprender a vivir cómodos con la incertidumbre, aprender a fracasar y tres, salir de tu zona de confort. Hay un movimiento muy fuerte ahorita de toda la gente que se dedica al tema de responsabilidad social que quieren sacar la filantropía como parte de la responsabilidad social. Porque sobre todo en países como México, le preguntan al empresario ¿Oye, eres socialmente responsable? Sí, claro. Adopté el osito panda del zoológico. Entonces ya puede hacer todo el, iba a decir una mala palabra, todo el desastre que quieras hacer adentro de la empresa, pero se siente que es socialmente responsable porque apoya una causa. Entonces todos los pecados que cometo aquí, los expío acá. O sea, no se valdría que explotes a tus empleados, trabajen y demás, pero en Navidad les hagas una fiesta. Soy bueno aquí porque aquí cometí pecaditos. No, es no cometer los pecados. Es como gestiono el negocio. Empiezas a caminar por la conveniencia y una vez que entras a la empresa por la conveniencia, empiezas a construir la conciencia. Si lo quieres hacer al revés, estás perdido. ¿Conciencia o conveniencia? Las dos. ¿Qué debiera ir primero? La conciencia no funciona en este momento. Tienes que crear conveniencia y una vez que entras por la conveniencia, ir construyendo la conciencia. Oye, ¿cuántos de sus empresas tienen un plan de desarrollo? ¿Saben qué está pasando? Oye, ¿saben cómo o qué necesitan desarrollar para poder realmente innovar, para poder estar enmarcando tendencias en la empresa? O ¿cuántos de ustedes realmente cuidan a sus proveedores o están buscando márgenes todo el tiempo? No, aquí no me da, bye. Digo, lo voy a decir así como dice Juanjo, ya utilizando su lenguaje, pero friégatelo. Entonces, ¿cuántos estamos no cuidando a nuestro entorno y por ende aprovechándonos de una forma, a veces hasta abusiva, que al final se nos revierte? Al final es darte un balazo en el pie porque son tus socios. En medio de la incertidumbre que nos provoca la situación actual del mundo, más que nunca debemos sacar lo positivo, no solo en lo personal, sino transmitirlo y aplicarlo en nuestras empresas, procurando un mejor ambiente laboral, acciones en pro del medio ambiente y principalmente ejecutar el sentido de la responsabilidad. La responsabilidad social está directamente relacionada con los recursos que generamos y cómo lo gastamos. Sin confundir con el concepto de filantropía, en la sesión de este miércoles, en Coincides exploraremos cómo trabajar en favor del ambiente, procurando la equidad de género y ofrecer un mejor trato y ambiente laboral. Transitaremos por obstáculos como el fracaso y la incertidumbre y juntos encontraremos la fórmula para lograr una mejor reputación y veremos cómo conseguir la lealtad de clientes y empleados. Esperamos que disfruten esta sesión. Bienvenidas y bienvenidos. Una nueva sesión de Coincides donde tenemos el honor de atender a un invitado especial, un profesor reconocido por muchos de ustedes porque miembros de Coincides, mujeres y hombres, han pasado por aulas del IPADE y seguramente también por muchas otras. Y el profesor Juan José ha sido también parte de ese claustro de catedráticos que han compartido su conocimiento, su experiencia con las empresarias y empresarios de México. Hoy queremos hablar de lo bueno dentro de lo preocupante. En los tiempos que vivimos de incertidumbre y sobre todo de una visión no clara del futuro, es importante buscar siempre esa luz que nos puede llevar por un camino más cierto. Y hoy es lo que estamos tratando de hacer. El panorama de México y del mundo no es fácil. Traemos encima María Areblés que no dependen de nosotros, esas variables que pueden modificar el rumbo de nuestras empresas y de nuestra sociedad. Les recuerdo que gran parte de lo que hacemos aquí no nada más es para estudiar más y llevar a cabo una buena dirección de nuestras empresas, sino el estar siendo parte de este trabajo coincides es como hacemos una alianza público-privada con la sociedad, una alianza de nuestra empresa, de nuestro trabajo permanente con nuestra comunidad para que el desarrollo social en el mediano y en el largo plazo sea mucho más equitativo. Y para eso, para eso, estamos teniendo esta serie ya muy larga de entrevistas y conferencias con expertos como Juan José que el día de hoy nos hace el favor y el honor de estar con nosotros. Le pasaría entonces el micrófono a Rosa María Becerra para que nos haga la presentación ya formal y oficial de nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta con nosotros. Rosa María. Muchísimas gracias César. La verdad es un honor para mí estar con ustedes pero sobre todo con mi colega Juanjo, profesor del IPADE que lleva 13 años no solo impartiendo conocimiento sino inspirando a mucha gente y a muchos empresarios a hacer el bien, a impactar en cada uno de los actores de sus organizaciones y a poder desarrollar equitativamente una sociedad mejor para nuestro México. Es un honor tenerte aquí Juanjo. Juanjo también es miembro consejero en varias empresas importantes de México y tiene una vinícola, también tiene muchos hobbies, vamos a descubrir que seguramente tiene muchas facetas que va a ser difícil conocer el día de hoy pero gracias Juanjo por aceptar esta invitación es un honor tenerte aquí y por favor llévanos a vivir esa inspiración que tú transmites en cada una de las sesiones en el aula para que podamos ser no solo mejores personas sino mejores empresarios y mejores seres humanos que podamos impactar de una manera más contundente en nuestro estado pero sobre todo en nuestro México. Bienvenido Juanjo. Muchas gracias, gracias a todos Rosca César bueno yo voy a ser breve trataré me gusta más que vayamos peloteando las cosas pero hoy yo creo que tienen que quedar claras tres cosas en esta sesión o en esta en esta plática e iré construyendo alrededor de estas tres cosas hoy y con eso empezó César a ver te tienen que quedar claro que tienes que aprender a vivir cómodo en la incertidumbre hoy no sabes lo que va a pasar tienes que estar preparado para lo que venga y tan preparado para lo que venga como nadie supuso que lo que vendría es una pandemia ¿cómo la resolviste? en función a lo que tenías y si tenías más herramientas para poder enfrentar la incertidumbre seguramente te fue un poco mejor y entonces hoy es muchísimo más riesgoso no correr riesgos que correrlo aquel y tomo el ejemplo de Coca-Cola aquella empresa o aquella persona que piense que ya llegó y como es dueño del mercado o es el líder en el mercado ya solo se tiene que sentar en sus laureles a cosechar dinero eso es lo peor que te pudiera pasar realmente ahorita el hacer cosas y regarla es lo realmente importante hay que aprender a fracasar que ese sería el segundo punto y ahora lo explicaré pero hoy estás peligrosamente expuesto en el momento que eres el líder que piensas que ya llegaste que piensas que ya dominas no tengo por qué salir a arriesgarme en esto no, no, no hoy si no te arriesgas te arriesgas más y te quedas peligrosamente expuesto entonces me gustaría empezar con eso vamos a tratar de aprender a vivir cómodamente en la incertidumbre y centrarnos en que como no sabemos qué va a pasar hay que estar preparados para lo que sea dos hay que aprender a fracasar que ese sería el segundo paso hay una diferencia entre fracasar iterando e ir aprendiendo y hay miles de ejemplos ahí tienen a Tomás Alva Edison que decía pues estas son 99 formas de cómo no hacer el foco hasta que pude hacerlo pero yo pongo un ejemplo que me gusta más que de hecho le pedía a Rosca que nos viéramos esta semana el viernes salgo para Israel procuro antes de la pandemia iba todos los años a Tel Aviv Tel Aviv está considerada la ciudad en el mundo con el mayor número de startups per cápita ¿vale? y entonces imagínense si yo les hiciera una pregunta el judío promedio bueno el israelí promedio que sale a arrancar su negocio a emprender su probabilidad de éxito en el primer intento es 5% o sea el 95% de las veces la va a regar y en vez de hacer como le hacemos en México regresarte a donde estabas ir a llorar con tu mamá o ir a llorar con tu compadre y decir no es que soy un fracasado no al contrario lo aprendes lo incorporas a tu biología y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar y eso hace que el 70% de las empresas que salen de Tel Aviv para el mundo Wix Waze tiene oficinas Facebook de tecnología de medicina del campo sobre todo Netafim ¿no? 70% de las empresas que salen de Tel Aviv para el mundo son exitosas y su porcentaje de falla en la primera vuelta es 95% pero el israelí tiene parte de su cultura aparte algo que se llama la JUSPA que es esa cosa de adentro que le hace paz no rendirse y estar siempre echado para adelante entonces a lo mejor en el séptimo intento es cuando lo logra pero acabó de hacer una serie de cosas de cómo no y lo incorpora a su biología aprende y lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar bueno entonces aprender a vivir cómodos con la incertidumbre aprender a fracasar y tres salir de tu zona de confort principalmente por las buenas hoy muchas de las empresas voy a hablar un poco del sector de alimentos ¿no? 35% de los restaurantes que cerraron en pandemia ya no volvieron a abrir porque esto que lo sacó de su zona de confort o con problemas de flujo o con problemas de mercado pues yo lo he hecho así siempre ¿por qué me voy a acoplar ahorita? ¿o no? yo soy el cocinero y solo hace hacer esto pero hoy lo que rifa es hacer esta otra cosa hoy en esta cocina económica que abrió en su garage es la que está entregando pedidos a toda la colonia entonces si no sales de la zona de confort y te aplatanas en ella lo más seguro es que mueras entonces ese 35% de empresas que no pudo regresar fue por una causa multifactorial si quieres ver pero principalmente porque muchos estaban en una zona de confort y no tenían la necesidad de seguir iterando e inventando cosas entonces la pandemia para la gente lista y para estas nuevas generaciones representó un reto en que los obligó a repensar el negocio a rehacerse a reestructurarse a cambiar la manera de vender cambiar la manera de comprar cambiar la manera de entregar cambiar la manera de producir tenemos en ipade en la en el año pasado escribí un caso sobre una chica mexicana que es curioso Pilar que no sé si recuerden hubo un video que se volvió viral donde Joe Biden entrevista le pide consejos para un micronegocio a una a una empresaria mexicana un estereotipo Pilar Pilar era una chica del TEC de Monterrey que brincó a hacer su maestría en Georgetown y empezó a trabajar tal y se independizó y puso un negocio de empanadas que se llama Half Moon Empanadas ya tenía cerca de 10 o 12 sucursales viene la pandemia y tiene que cerrar entonces eso le obligó a que cambiara su modelo de negocio y empezó a darle comidas por ejemplo tuvo que concursar para darle comidas a un asilo y a tal y después la manera de entregar tal la distribución en sus locales cambió el tamaño de la renta el cómo tenía la gente y hoy Pilar sorteó la pandemia y se quedó con mucho más mercado hoy tiene una tienda en el aeropuerto internacional de Miami que vende cuatro veces por metro cuadrado lo que vende el Starbucks más cercano y el Starbucks de ahí es uno de los que más vende a nivel nacional y todo eso por repensarse entonces en vez de tomar todas estas circunstancias como malas tenemos que montarnos y vencerlos y aquí me va a salir un poco el católico que llevo dentro es como cuando le dices a Dios Dios mándame fortaleza y tú esperas que te sientes y con una varita mágica puta mañana eres fuerte y qué es lo que pasa realmente quieres ser fuerte lo que te va a pasar es que te tienes que enfrentar una situación en la que tengas que demostrar la fortaleza entonces lo más seguro es que la fortaleza no es esa varita mágica es una circunstancia donde algo de adentro tiene que salir y demostrar lo fuerte que eres entonces estás a prueba constantemente bueno entonces esas tres cosas de inicio de vivir como en la incertidumbre aprender a fracasar y salir de la zona de confort nos sirven para muchas cosas pero para mí me sirven como una filosofía de vida como una manera de encuadrar todo lo que todo lo que me toca a mí compartir bueno entonces por otro lado ya poniendo esos tres pilares hablemos de responsabilidad social y después el tema de la política lo voy a tocar lo voy a tocar como como un sai para no meternos aquí a alegar si a lo mejor alguno de ustedes tres es morenista y le voy a pisar algún callo entonces para no para no hacer eso me lo voy a llevar hasta el final entonces existe ahora ¿por qué hablo de esto? porque ese es el contexto porque yo a mí no me serviría nada tener una reunión con ustedes y hablarles de cosas que sé de libros que he leído y de tal tengo que hablar de cosas que te sirven para que mañana mismo eches a andar en el contexto en el que estamos hoy yo les digo a los empresarios a los que me enfrento a ver este no es el foro de las quejas el empresario de adeveras tiene que dar resultados con este presidente o con otro peor no sabemos lo que venga ¿vale? entonces en vez de estar quejándote vamos a ver cómo construimos con esto no es que hoy mi presidente municipal es morenista o es independiente o es MC y yo no no tú como empresario tienes que dar resultados en el contexto que hay entonces no solo eso hoy tienes que entender que el retorno de la inversión el ROE que calculas tú Juan Carlos no tu nombre no me lo pusiste abajo pero pero el otro de Coca-Cola o de la embotelladora se me olvidó y discúlpame este tienes que entender que el retorno de la inversión tiene tres componentes la parte económica la parte medioambiental y la parte social antes calcular el retorno a la inversión era utilidad entre inversión se acabó me das una lana y hagamos lana costillas de todo hoy no puede ser y como lo digo en clase y se los digo a ustedes todos estos rollos que yo te pueda tirar no te garantizan el éxito yo mentiría si me meto a garantizarte el éxito lo que te puedo decir que si no te metes a estos temas en tu empresa hoy estás comprometiendo el mediano y largo plazo del negocio entonces hoy es tan importante tener un retorno financiero medioambiental y social oye que si yo tengo que decidir entre qué es más importante el ser o el tener por supuesto que el ser pero no estamos peleados con el tener nada más que hay que tener de la manera correcta ¿qué quiero decir? y hay un movimiento ahorita muy fuerte cuando tú hablas de responsabilidad social la mayoría de las personas se remite a la filantropía ayudar al viejito ayudar a salvar ballenas a sembrar árboles a salvar al osito panda qué sé yo y realmente la responsabilidad social no tiene nada que ver con la manera en que gastas tu dinero tiene que ver con la manera en la que lo tienes en qué te lo gastas y a quién quieres ayudar qué bueno que lo hagas ok pero eso no resuelve tú llevas covid a los viejitos en navidad le resuelves un día y los otros 360 qué onda la filantropía tiene eso que resuelve el hoy y va paleando y va pateando un problema hacia futuro la responsabilidad social trata de resolver el futuro poniendo las reglas en el cómo se genera el dinero todavía hay gente muy tonta que le preguntas qué es ser socialmente responsable empresarios que no se imaginarían ustedes el nivel qué es ser socialmente responsable pagar tus impuestos dices no tarado pagar tus impuestos es tu obligación la responsabilidad social es un acto voluntario que va más allá de la letra de la ley hoy es voluntario si me apuran un poco tendría que ser obligatorio como es por ejemplo hoy 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 esta plática que estoy teniendo con ustedes que me fascina la he dado por ejemplo la di hace unos años en la universidad de ciencias aplicadas en munich y la di hace tres años en una universidad en amsterdam y yo esto que hablo los europeos concretamente holanda y alemania te voltean a ver y te dicen a ver esas tonterías que dices pues ya las sabemos las aplicamos todos los días no hoy hay una legislación para planear todo el tema medioambiental en holanda que ya tienen reglas de aquí al 2080 esta semana pasada no la semana antepasada california acaba de sacar una legislación que en el 2035 ya no se va a vender un solo vehículo nuevo de combustión interna solo vehículos nuevos que tengan energías limpias ok entonces ese es el contexto les pongo un ejemplo del por qué es el origen del dinero y no el destino esto lo pongo mucho en la clase cuando tú gracias Juan Pedro eso eso quería ver el nombre es como cuando está este ejemplo que pone un amigo mío que en Londres está la calle esta de de Penny Lane los Beatles le escribieron una canción a la calle de Penny Lane y esa calle de Penny Lane se puso en honor al señor Penny el señor Penny era uno de los mayores filántropos de la historia en Inglaterra donó hospitales para bibliotecas para universidades una burrada de dinero sin nada más que el angelito este sea su lana del comercio ilegal de esclavos eso no es socialmente responsable eso es expiar tus pecados piensen no tengo un pizarrón pero piensen aquí hay un círculo y voy a balconear alguna empresa piensa que este círculo que está aquí es una empresa como Televisa o TV Azteca actúan de forma legal cotizan en bolsa bla pero la ética es una ética cuestionable ¿cómo voy a tener programas con viejas temidesnudas a las 8 de la mañana? ¿cómo voy a tener programas como sabadazo? la ética es totalmente cuestionable y exploto hablo de responsabilidad social pero hago que mis empleados trabajen 20 horas al día no lo sé ¿vale? y entonces para yo estar como muy tranquilo me voy a este de este círculo me voy a otro y aquí está un círculo que es una fundación que ayuda a la gente que ayuda a tal entonces todos los pecados que cometo aquí los expío acá entonces pareciera que es hago y compenso no tarado las empresas no tienen docentes es una sola manera de gestionar tu negocio o sea no se valdría que explotes a tus empleados trabajen demás pero en navidad les hagas una fiesta ¿no? es cómo lo generas y es cómo gestionas el completo del negocio no nada más esta parte ni no nada más esta parte soy bueno aquí porque aquí cometí pecaditos no es no cometer los pecados es 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 cómo gestiono el negocio entonces eso es realmente la parte de responsabilidad social y después vendría la pregunta antes de que el tiempo me coma te diría alguien ¿por qué ser socialmente responsable? sin duda alguna es porque es lo correcto híjole pero de lo correcto nadie vive entonces sólo hay dos respuestas al por qué ser socialmente responsable por conciencia porque es lo correcto o por conveniencia porque el mercado lo demanda y aquí pongo otro ejemplo que también me gusta mucho pero estoy raspando los muebles ¿no? es como va el tarado que va al Starbucks ¿no? y va a pagar un café de 20 pesos en 120 porque llega y le dice al barista me das un doble maquiato con leche de almendra con miel de la Sierra Musga de Guerrero con café que no tenga mano de obra infantil con un vaso reciclable hecho de una resina de maíz ta 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 entonces cada tontería que dices son 10 pesos más al barista le brillan los ojos ¿no? y al final del día dices oye ¿y quién es el tarado que ha pagado estos 120 pesos por un café? pues le ponen tu nombre al vaso no tiene salida ¿no? ahí está pero sales de ahí pensando que has salvado al mundo ¿no? entonces Starbucks se da cuenta sin duda alguna que el ser socialmente responsable vende porque mi cliente por moda o por lo que quieras o por ahorita les voy a poner otro ejemplo por porque le por que se siente culpable lo va a consumir entonces responsabilidad social es porque es lo correcto pero adentro de las empresas chicos ni aquí ni en el mundo vende el hacer lo correcto si yo les digo que en México todas las empresas que hay de las 12 millones de empresas que hay ¿cuántas empresas tienen alguna práctica formal? o sea reconocida un sellito alguna tontería que hay a veces que se paga por eso en el tema responsabilidad social son súper poquitas .02% hay muchas empresas que hacen prácticas de manera natural que no las cacaré el café de la esquina de mi casa es su casa yo he dejado de tener oficina a unas dos cuadras de la casa y un café que se llama regenerativo está todo ventilado tiene unos árboles preciosos hace un café de buena calidad puedo yo llevar mi taza para no estar tirando vasitos el día que llueve marco y salen a la calle a darme el café para que no me moje me dicen todos los días por mi nombre no le ponen mi nombre al vaso me dicen Juanjo al vaso le ponen que tengas bonito día hay alguna tontería así ¿no? entonces hacen una serie de prácticas que sería una empresa total socialmente responsable con su gente la descontenta cotorreas con ellos no tienen internet porque vas a tomar un café no vas a trabajar o sea pero por ningún lado dice que es una empresa socialmente responsable pero la mayoría de las cosas que hacen van en línea con la responsabilidad social entonces ¿a qué los quiero invitar? a que hagamos las cosas bien desde el principio a entender la responsabilidad social tiene que ver con la manera en la que se genera el dinero y no que te la gastas y no estoy diciendo que no hagas filantropía hay un movimiento muy fuerte ahorita de toda la gente que se dedica al tema responsabilidad social que quieren sacar la filantropía como parte de la responsabilidad social porque sobre todo en países como México le preguntan al empresario ¿eres socialmente responsable? sí, claro adopté el osito panda del zoológico entonces ya puede hacer todo el iba a decir una mala palabra todo el desastre que quieras hacia adentro de la empresa pero se siente que es socialmente responsable porque apoya una causa y está bien que la apoyes entonces ahorita se está buscando separar la filantropía ponerla en otro cajón reestructurar todo el tema de que es socialmente responsable que tenga que ver con lo que les decía medio ambiente equidad de género tratar a las personas bla 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 y que así funciona y que no ahorita el ser socialmente responsable agrega un valor y es rentable la bronca está en la manera de venderlos les cuento otro ejemplo uno de mis clientes es una constructora enorme en este país entonces llevan haciendo prácticas de responsabilidad social desde hace mucho tiempo plantas de tratamiento manejo de la energía reciclado de la basura siendo más consecuentes con la gente incrementando el número de mujeres ampliando dando diferentes cosas para la igualdad y ahí iban como a un ritmito y de hace dos años para acá ese ritmo dio un salto cuántico ¿por qué? porque me senté con el iban a hacer una colocación de 1200 millones de pesos en la bolsa de valores y me senté con el de finanzas y le dije mira si colocas deuda verde te ahorras tres puntos en tasa y además el BID te va a poner el 20% de esa deuda a costo cero y a lo mejor algo a fondo perdido y tal entonces se volteó el de finanzas me dijo a ver a ver todas esas estupideces que dices me interesan ¿no? y entonces empiezas a caminar por la conveniencia y una vez que entras a la empresa por la conveniencia empiezas a construir la conciencia si lo quieres hacer al revés estás perdido yo doy sesiones ahorita un poco lo que decía Rosca sale un grupo energizado si vamos a cambiar al mundo mañana caminan dos pasos y se les olvida se vuelven socialmente responsable hasta el momento en que ven un beneficio en su bolsillo no antes entonces conciencia o conveniencia las dos ¿qué debiera ir primero? la conciencia no funciona en este mundo tienes que crear conveniencia y una vez que entras por la conveniencia ir construyendo la conciencia oye es que eso es 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 antiético no es es la realidad quieres que esto funcione tienes que demostrar que esto es rentable y una vez que es rentable tienes que ir generando la conciencia al revés nos vamos a quedar en una plática cafetera y tratando de componer al mundo y bla 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 y esto no va a caminar nunca y me quedan dos minutos les quiero poner otro ejemplo porque otro de los elementos importantes es que esto debe ser un compromiso de adeveras no es una situación de moda ¿no? y tiene que ser un acto voluntario la ley obliga a ayuda pero por ejemplo una de las empresas mineras más grandes de México que contamina ríos ese no hay tienes que pagar una multa de cuatro mil dólares por contaminar ese río ¿ok? la paga y sigue contaminando no cambia sus procesos no solo es un tema de sanciones voy a tratar de no decir nombres pero hace plena pandemia hicimos un bueno hicieron y me invitaron un congreso de líderes globales sin responsabilidad social y lo hicieron unas trajineras en Xochimilco en la ciudad de México éramos 20 pelados en unos barquitos viendo árboles garzas y un cuate remando ¿no? en nuestra Venecia local y bla 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 y cada uno habló de ejemplos y tal y hay una chava que es presidenta de una fundación que se llama Reinserta lo que hace es que cuando salen los presos de las cárceles les ayuda a tener un oficio para que consigan trabajo y se reinserten a la sociedad lo hace por medio de su modelo es crear una panadería y entonces Starbucks en Estados Unidos para poder que le aceptaran la presentación de estados financieros en la bolsa de Nueva York tuvo que demostrar que apoya causas en los países tercermundistas como el nuestro para que te aprueben los estados financieros entonces tenían lana y salieron a buscar ¿qué apoyamos? entonces Gustavo Pérez el de Tox lo que hizo es que puso en consonancia a esta chica de reintegra con la lana de Starbucks no sé si Vial sea pero de Starbucks allá reciben la lana ponen una panadería como Dios manda saca la generación ayuda a la gente hace unas galletas maravillosas las llevó ahí a este congreso y se le ocurre a esta chica en reciprocidad pues Starbucks yo te puedo hacer tus postres tú dime cómo los quieres que los quieres les pongo el sello que quieras y en reciprocidad lo que me has ayudado y un tarado le dice a ver tú no estás entendiendo te di la lana para cumplir un requisito tus galletas no me importan sigue tu camino y yo el mío tampoco podemos que sea eso si me voy solo a la conveniencia no sé si soy claro bueno y esto que ya salió gracias esta sería la introducción de muchas cosas que les quiero decir pero bueno abrimos el foro que estoy abierto a lo que quiero gracias sí muchísimas gracias juanjo nos has dejado verdaderamente picados con el relato que nos has puesto el día de hoy en ciernes y que nos deja reflexionar creo que como has empezado que si no estamos arriesgando estamos arriesgando si no estamos tomando más riesgos en las empresas estamos arriesgando a la empresa y el cierre que das de esta primera fase de la conferencia en el sentido de que la responsabilidad social no nada más es conciencia también es conveniencia y por conveniencia hay que asumir la responsabilidad social y creo que ese es un tema interesantísimo que podríamos profundizar y llegarle a la médula para sacar el máximo provecho de esta discusión que estaremos teniendo en el buen sentido de la palabra al estilo anglosajón una discusión siempre para tratar de sacar cosas buenas y propuestas positivas así es que le pasaría entonces el micrófono a Juan Carlos Pintado Juan Carlos como empresario del medio zapatero tanto en la industria como en el comercio una gente que ha demostrado en los hechos una gran responsabilidad social un gran espíritu de apoyo y de activismo social porque no nada más el tema de la filantropía sino también es cómo poder provocar que haya un cambio cívico en la comunidad donde nos desarrollamos así es que en base a lo que hoy Juanjo nos ha comentado Juan Carlos cuál es tu percepción del momento que vivimos en México y qué debemos hacer como empresarios para convenientemente y por conveniencia valga la expresión ser mucho más responsable socialmente Juan Carlos bienvenido muchas gracias este yo creo que cuando hablabas del ejemplo de Israel y del startup y del grado de que obligan el contexto y las circunstancias México ha tenido contextos y circunstancias también muy adversas en lo general eso nos debería y nos hace como individuos como familias como empresarios y como comunidades también yo creo que a desarrollar un grado de conciencia porque cuando tú dices las cosas deberían de arrancar por el lado de la conciencia primero y la realidad nos demuestra que la conveniencia hace que sean más durables pero creo que en nuestro caso que hemos vivido devaluaciones una y otra vez etcétera creo que allá los empresarios nos demostró que tenemos que encontrar el cómo sí siempre encontrar cómo seguir generando valor y además los contextos y circunstancias con los que estamos viviendo en México nunca yo me hubiera imaginado que mi principal competidor sobre tener gente talentosa y comprometida con la empresa y apasionada de la empresa iba a ser recibir un cheque del gobierno federal porque el hecho que se los manden a su casa un cheque este a todos los que no están registrados o no tienen trabajo o no tienen este estudio pues la realidad hoy es que es impresionante pero es una competencia real hacia cómo tener un tema de recursos talentosos y comprometidos y cuando tú hablabas que no obstante lo que suceda tenemos que generando ahorita nosotros estamos en un tema y este relevantísimo en donde te das cuenta que la responsabilidad social o el salario emocional inclusive es totalmente insuficiente para el contexto y circunstancias que estamos viviendo en el día a día ¿no? y nosotros cuando hablas de ser que lo católico de alguna manera es parte de nuestra endiosincrasia de muchos de nosotros te das cuenta que lo que hay que encontrar es ese tema de cómo este en la parte espiritual y emocional logramos conjuntar este yo diría temas con los que nuestros trabajadores se pueden desarrollar de una manera integral este y acompañarlos ahí para que de veras en el tema empresarial pues se vuelva sustentable porque sin equipos y sin la gente comprometida pues no hay ningún tipo de desarrollo este yo creo que este ese tema de estar viviendo todos estos contextos adversos nos lleva insisto a que con el tema de la preocupación sale lo mejor de los individuos y lo mejor de los empresarios porque pues es el estado natural en donde te vuelves más creativo donde tienes que ser más resiliente y ahí yo he encontrado precisamente en tema de estos espacios como coincides que tenemos que salir de nuestro contexto nada más de nuestra empresa porque claro que todo empieza por círculos empiezas contigo mismo tu familia tus colaboradores tus proveedores tus clientes pero llega un momento en el que te das cuenta que el tema del impacto hacia la comunidad tiene que ser precisamente con una suma más amplia y básicamente ahí es cuando pues te das cuenta que es muy muy relevante encontrar espacios así en donde podamos aprender todos compartir todos y ahí vendría mi pregunta a ti ahorita Juanjo de la conveniencia ¿no? porque obviamente sentimos que es conveniente tener estos espacios ¿por qué? pues porque siempre es muy agradable hacer los viajes con las gentes con los que realmente coincides en temas de valores en temas de ideas en temas de perspectivas pero luego ese tema ¿cómo se convierte en un tema de conciencia a un tema de conveniencia? ¿no? para que realmente eso sea de veras más sólido y inclusive podamos impactar en serio pues al tema de la comunidad y el tema del Estado y del país entonces en tu experiencia ahí este saliendo de este entorno individuo empresario este sino en el espacio en el que estamos ahora reunidos ¿cómo ves el tema de la conveniencia ¿no? y no nada más como una ventana y como un lugar sino un para un tema de un impacto sí mira hay una diferencia entre hablar e implementar ahí te va dentro de una de las presentaciones que he hecho hay una frase que me gusta mucho que dice que hoy es más fácil organizar una una conferencia sobre contaminación ambiental que agacharse a recoger una cáscara de plátano ¿no? pareciera que estamos en un discurso de muchas cosas y poco que hagan yo lo que he visto en empresas donde hemos implementado sistemas sobre todo en el noroeste maquiladora restauranteros bla 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 tiene que ver con hacerles ver a la gente que hacer lo correcto no solo los hace sentir bien sino mejora el rendimiento del negocio para que una persona esté motivada hay muchas teorías de motivación yo me quedo con una muy puntual que tenemos nosotros de un profesor que es tú tienes que tener una motivación intrínseca una extrínseca y una trascendental ¿qué quiere decir? la intrínseca que aquello que haces te gusta la extrínseca una recompensa externa en lana y en reconocimiento y la tercera una motivación trascendental que aquello que haces que te gusta que tiene una recompensa le da sentido a tu vida y con un adicional ojo que no cuando dices es que está automotivado es una estupidez es un pleonasmo nadie de fuera te puede motivar puede poner las cosas para que el animal que llevas dentro salga y se mueva ¿vale? entonces uno que esté totalmente motivado que las condiciones están dadas para que él salga adelante y otra cosa si lo veo desde el punto de vista de la dirección no se trata de ti se trata de la capacidad que tú tengas Juan Carlos de sacar las habilidades de los demás me explico es como decía Einstein tú puedes enseñar a un pavo a que trepe un árbol pero siempre lo va a hacer mejor un chango y entonces la chamba nuestra y esto lo voy a decir con cariño es encontrar el chango correcto y ponerlo en el árbol correcto y dejarlo ser ¿para qué? logremos ese beneficio que me estás platicando o que quieres por los cómos me voy un poquito más atrás para explicar hoy veo una línea de empresas allá afuera totalmente desalineadas al discurso hoy se tiran un rollo como esto que les estoy diciendo pero a la hora de operar operan para otra cosa totalmente distinta y esto es muy simple es como y es un ejemplo que pongo siempre es como cuando tú tienes un hijo de 8 o 10 años y es burro para las matemáticas pero bueno para la música los papás bien intencionados pero torpes ¿de qué le dan clases? de matemáticas cuando lo que tendrías que hacer es encontrar el talento y potenciar o sea darle clases de música desarrolla el óvulo frontal y la tontería de las matemáticas la va a resolver llévatelo a la empresa hoy ves muchas empresas con debilidades fuertes y talentos desaprovechados todo este rollo para decirte que lo importante es cómo gestionas el talento y para poder gestionar ese talento lo tienes que encontrar y dejarlo ser y no estar perdiendo tu tiempo en tonterías como fortalecer las debilidades ¿cómo? no saben Excel Excel para todos oye voy yo soy el guardia ¿para qué lo necesito? yo tengo otras habilidades ustedes dos que están en Coca-Cola o por ahí hay una amiga mía que se llama Lorena Guille que es la directora de la fundación FEMSA que FEMSA debe tener 350 mil empleados una cosa así entonces con Lorena estamos desarrollando algo hay un estudio que te dice que el 5% de tus empleados van a ser esos emprendedores que van a llevar tu changarro al siguiente nivel y tu chamba está en encontrar cuál es ese que no se vaya y gestionarlo de tal manera que sea el que lleve tu negocio al siguiente nivel si en FEMSA hay 350 mil empleados estamos hablando de que tenemos que encontrar primero a 16 mil personas y esas 16 mil personas ponerlas en el árbol adecuado y dejarlos que sean y eso te tienes que regresar porque a ti como director debes de hacer perfectamente bien dos cosas tomar decisiones y gobernar personas entonces me fui de atrás para adelante no tengo una varita mágica pero ese sería a lo que me acabas de preguntar un poco los cómos lo haría no sé si te envolví más o te contesté mira yo básicamente decía sobre el tema del espacio en donde estamos reunidos muy diferentes empresarios y activistas sociales para que precisamente con conciencia estamos participando ahora necesitamos asegurar desde este punto de vista la conveniencia de cómo en este espacio de coincides podemos mantener esa conveniencia para poder impactar de una manera en la que el contexto nacional me explico es muy diferente ¿no? entonces siga por ahí en específico ya después de haberte tirado todo este rollo hay que ponernos a trabajar en ver de qué manera es rentable la responsabilidad social y siempre desde el punto de vista que la responsabilidad social es un tema de inversión no es un tema de costo te pongo otro ejemplo me funcionó mucho así el mexicano promedio ok buscamos resultados de corto plazo por ejemplo hace tres o cuatro meses tuvimos una reunión con Pepe Medina Mora y un grupo de empresarios alemanes que van a invertir tres mil quinientos millones de euros en México y tú les decías oye ¿seguro? ¿con este imbécil de presidente? sí la única diferencia es que ustedes son trabajadores como nosotros son creativos como nosotros la única diferencia entre ustedes mexicanos y nosotros alemanes es que ustedes están pensando en el mañana en dos días nosotros estamos pensando en los siguientes treinta y cinco años o sea este país va a salir adelante con o sin este baboso que tienen como no me lo dijo así eso lo estoy poniendo yo no como con este baboso que tienes de presidente entonces tenemos que empezar yo lo decía en un principio yo no les garantizo el éxito pero si no nos metemos a estos temas estamos comprometiendo el mediano y largo plazo del negocio que lo contesté de otra manera esta es precisamente una de las formas de actuar en este grupo Juanjo estamos tratando de ver lejos siempre anticiparnos incluso ayudándoles a los funcionarios públicos y los políticos a que no sea el tiempo que definan como fecha fatal el término de su administración sino mucho más esto tiene que trascender los sexenios y también ver treinta y cinco años adelante y para eso me gustaría escuchar la opinión de Juan Pedro García Arce que dirige una de las divisiones en su grupo empresarial más importante es un grupo de alimentos y bebidas para nosotros más importante que Coca-Cola porque es un grupo jalisciense un grupo que ha crecido y ha sido un innovador en la oferta de bebidas de refrescos y de otros productos alimenticios al consumidor mexicano así es que Juan Pedro seguramente tiene mucho que comentarnos para después irnos con Rosa María Becerra Hola, ¿qué tal? Juanjo me da mucho gusto de estar aquí en esta presentación esta invitación que te hacen en Coincides porque es un tema que realmente me hace mucha ilusión nosotros somos una empresa grande y muchos de los temas que tocaste pues de alguna forma o de otra ya la llevamos a cabo ¿no? Claro que ahorita me abriste los ojos y hay mucho terreno por donde trabajar ¿no? Mi pregunta iría ¿a quién coincides? pues sí hay empresas grandes medianas y líderes de mucho tipo pero nos falta hablar mucho hablarle a la empresa mediana ¿no? y a la pequeña ¿cómo aplicar todos estos conceptos o cómo transmitirlos a las empresas medianas? Las empresas grandes tenemos muchos más medios para lograr todo esto de la responsabilidad social ya sea por conveniencia o por convicción pero se me hace que a veces es más difícil en las empresas medianas simplemente el cincuenta y tantos por ciento de la población en México no tiene prestaciones sociales empezando por ahí y luego voy aquí como tú pisaste algunos callos yo voy a pisar otros ¿no? resulta que nuestras propias casas a las personas de servicio tampoco les damos prestaciones sociales hasta ahora ya está empezando a ver una cultura de todo eso ¿cómo transmitirlo esto a las empresas medianas pequeñas y seguirlo impulsando en las grandes claro ¿no? ¿qué nos podrías platicar al respecto? Bueno primero que nada gracias por tus palabras y hay una falsa creencia Juan Pedro que las empresas grandes Walmart Danone Coca-Cola son las únicas que están metidas en estos temas realmente las que tienen más impacto socialmente hablando son las pymes o sea las pequeñas y medianas y te explico un poco por qué porque si ahorita en esta reunión se nos ocurre implementar una cosa en una pyme o sea en la cafetería que te acababa de decir mañana mismo está jalando tengo por ejemplo de cliente a Kenworth en Mexicali ¿no? cualquier implementación que yo quiera hacer en la planta tengo que mandar un memorándum a Atlanta de Atlanta se va a Washington de Washington a Holanda tal cuando regresa la respuesta ya se me olvidó que había pedido ¿no? entonces eso es uno hay que trabajar y las pymes lo que hacen es que hacen muchas cosas nada más que no van por una certificación o sea por ejemplo yo paso 200 noches fuera de casa o sea hay semanas que vuelo 5 o 6 veces entonces te subes a un avión de volar y siguiendo rayando las cosas y te dice tienes su sello de empresa socialmente responsable ¿no? la empresa que más huella de carbono produce subes al avión y antes las sobrecargos eran simpáticas hoy son meseras del aire hoy tienen una cuota de ventas y tienen tal y fíjate porque lo he averiguado venden los sándwiches ¿no? y les van a mandar el 20% de la comisión de la comisión cuatro meses después y tiene un sello de empresa socialmente responsable ¿no? entonces ellos las empresas que cotizan o las grandes son socialmente responsables básicamente por conveniencia todas y están generando algunas una conciencia para no raspar los muebles pues me regreso el impacto que tienen las pymes y medianas es más rápido más barato más pronto más tal entonces la clave está en difundir en hacer ver que estos temas son para engrandecer al hombre bueno al hombre y a la mujer dirían ahorita los tarados ¿no? pero todo aquello que va en función de la naturaleza del hombre y los que tienen mayores posibilidades mayor velocidad mayor crecimiento más contacto con la gente y con el medio ambiente son las pequeñas y medianas o sea si Danone implementó algo desde Francia es porque se les ocurrió pero no sabe la planta en Tlahuelilpa en Estado de México no sé si me explico entonces difusión y hacerles ver que realmente los donde tienen impacto mayor son en las pymes como tú lo decías las empresas grandes Coca-Cola pues ya lo tiene hasta institucionalizado y lo hace más que porque tiene que cumplir reglas hay muchísimo que mejorar en muchas cosas ¿no? esa sería la primera parte y lo que creo es que sentarnos a estas mesas con empresas de todos tamaños y de todos tipos y si Coca-Cola pertenece a la Coparmex o pertenece a la Canaco o pertenece a tal difundir todas esas prácticas la responsabilidad social tiene tres etapas la primera como lo platicamos al principio hoy se remite mucho la responsabilidad social a la filantropía entonces hay que brincar a un negocio que sea consciente del manejo de la energía del manejo de la basura y del manejo de las personas y tiene que brincar en una tercera etapa a lo que se llama un negocio incluyente y en el negocio incluyente incluyes a toda la cadena de valor yo te puedo apostar que tú debes de tener cientos o miles de proveedores pequeños y chicos entonces tu chamba está en las cosas que tú ya hiciste bien contagiar a toda la cadena de valor y ahí es cuando realmente brincas a ser una empresa socialmente responsable cuando fuiste una empresa incluyente e incluyente quiere decir cadena de valor te pongo un ejemplo uno de mis clientes grandes en en Tijuana Scars Juniors tiene 90 restaurantes Grupo Afal en toda esa zona este y llevamos con un programa de responsabilidad social desde hace mucho tiempo y me toca ir a hablar con un gerente de tienda me dice oye Juanjo ¿por qué me hacen separar la basura si el camión la junta toda? le dije a ver Tarado si ya estás haciendo tú lo correcto tu chamba es hacer o que la separe desde el cliente o cambiar de de confinamiento y contagiar a toda la cadena de valor creo que eso es ese es el siguiente paso no quedarnos con los avances y te pongo otro ejemplo el director de compras y responsabilidad social de TOCS Gustavo Pérez que es de los es como una institución en este país en estos temas fue el primer mexicano miembro del pacto mundial de la ONU bla 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 en el momento que le dije a Gustavo oye tengo un cliente que son restaurantes tú ya has avanzado en el manejo de esto bla 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 nunca me dijo así vino bueno voló de Ciudad de México a Tijuana sin cobrarme un centavo a explicarles y le dijo a dos o tres de los gerentes váyanse una semana TOCS a México y les abro libros KPIs para que ustedes vengan e implementen entonces vamos a tener un mejor piso de venta con una mejor calidad y un mayor nivel de competencia eso es lo que hay que hacer pues nos dejas de nuevo grandes inquietudes Juanjo para poder estudiar y reflexionar pero para ello a mí me gustaría escuchar a Rosa María que ella te ha conocido de tiempo atrás y que sabe precisamente hacia dónde vale mucho la pena enfocar tus consejos y tus sugerencias para que en esta conferencia y todos aquellos que nos van a ver muchas veces después en la repetición en redes sociales sea un verdadero valor agregado así es que Rosa María por favor vamos sacándole brillo a lo que aquí perfecto muchísimas gracias César y la verdad es que yo voy a a unar a lo que ha dicho este Juanjo pero quiero también hablar de una línea muy delgada porque la línea de la conciencia y de la conveniencia es muy delgada y ahorita estamos hablando de la conveniencia pero hay muchas cosas que se empiezan por conciencia no por conveniencia y que la conveniencia viene años después años después como en temas de reputación o a veces no lo ves tan directo entonces a mí me gustaría como poner algunos ejemplos tangibles como bien dice César para ver cómo sacarle brillo por ejemplo muchas personas muchas empresas cuántos desarrollan a sus colaboradores cuántos ven que es un dinero perdido que dicen oye al rato se me va a ir sí pero cuántos errores te va a evitar y ahí estamos hablando de la línea delgada porque también desarrollar toma tiempo y a veces se van y a veces duele pero hay veces que no estamos dispuestos a invertirle o por ejemplo en el tema de mejorar a todo el clúster y a toda la cadena de valor y a todos los proveedores sí a veces dices oye les voy a invertir pero está muy delgada la línea entre conveniencia y conciencia muchas veces y esto lo quiero decir muy claramente porque muchas veces se empieza por conciencia y la conveniencia es un fruto de entonces yo no quiero descartar yo pienso y realmente he visto que cuando se empieza por conciencia el fruto llega después y yo los quiero invitar honestamente yo estoy en el mismo ramo que Juan José yo estoy aquí dispuesta y con el pie en la línea para poder hacer que seamos mejores empresarios y mejores seres humanos pero yo los invito y les pregunto oye ¿cuántos de ustedes tienen una oficina verde? ¿cuántos de ustedes separan la basura primero en sus casas en su oficina? ¿no? aunque el camión las junte ¿saben a quién le están haciendo el favor? a los pepenadores de no buscar en cosas podridas como dijo Juanjo o les pregunto oye ¿cuántos de sus empresas tienen un plan de desarrollo? ¿saben qué está pasando? oye ¿saben cómo o qué necesitan desarrollar para poder realmente innovar? para poder estar enmarcando tendencias en la empresa o ¿cuántos de ustedes realmente cuidan a sus proveedores o están buscando márgenes todo el tiempo? no aquí no me da bye digo lo voy a decir así como dice Juanjo ya utilizando su lenguaje pero friégatelo entonces ¿cuántos estamos no cuidando a nuestro entorno y por ende aprovechándonos de una forma a veces hasta abusiva que al final se nos revierte al final es darte un balazo en el pie porque son tus socios entonces yo los invito a replantearnos y a preguntarnos nuevamente ¿cómo estamos? y como bien lo dijo Juanjo ingresando la lana porque la responsabilidad social viene en cómo hago dinero no cómo lo reparto una vez que ya lo tengo para limpiar mi conciencia entonces yo los invito a pensar ¿cómo la estoy generando? oye estoy cuidando a mis proveedores estoy cuidando a mi medio ambiente o estoy todo el tiempo peleando márgenes este ¿cómo estoy también sembrando ideas en mi gente? porque al final como yo desarrollo a mi gente o sea yo tengo un programa que se llama Ser Uno si yo les doy herramientas para poder generar la valentía y me va a redituar en el negocio porque me van a poder decir que no y me van a evitar errores pero también en sus vidas van a poder hacer muchísimo más cosas entonces yo los invito a que se hagan la pregunta ¿cómo estoy generando LAN? y de esa forma ahí van a obtener sus respuestas y por mediante su conciencia su Pepe Grillo si es que lo tienen si no consúltenlo conmigo con Juanjo con quien quiera este mediante esa conciencia van a empezar a generar la diferencia y eso va a ser que acabemos incluso buscando organizaciones como Coincides para que nos llevan a coincidir en el impacto que queremos hacer ¿no? porque Coincides ya es primero es qué vi en mí cómo estoy impactando yo qué vi en mi equipo de trabajo más directo qué vi en mi empresa y Coincides ya es qué estoy viendo para Jalisco para mi sociedad y por ende para México como bien lo comentó Juan Carlos círculos concéntricos de la responsabilidad primero lo primero luego lo segundo entonces yo no puedo irme a ayudar a las madres sí puedo y lo hacemos a la misionera de la caridad que de hecho yo me fui alguna vez con las misioneras de la caridad en Calcuta pero a ver aquí de vecinos tenemos a muchísima gente que necesita muchísimo apoyo empezando por la gente que nos ayuda en nuestras casas o la gente que nos ayuda en nuestras organizaciones entonces los invito a reflexionar a hacerse estas preguntas incómodas y coméntenlas con quien más confianza le tengan para que realmente lleguemos a acciones sostenibles que nos lleven a un desarrollo que realmente queremos para México perdón Juanjo ya no te hice ninguna pregunta pero este estoy de acuerdo con esto voy contigo va Juanjo tus reacciones a esto y estamos ya encaminándonos hacia el final de la conferencia y les voy a pedir a todos los participantes su último minuto de conclusiones pero vamos ahora con nuestro invitado de honor don Juanjo por favor bueno primero que nada ahorita lo que decías Juan Pedro la culpa de todo esto la tiene Rosca porque ella me invitó entonces todas las quejas van van con ella ¿no? entonces yo sí sí les dejaría una reflexión ya muy breve y haría un resumen de lo que dije acuérdense vivir cómodos en la incertidumbre aprender a fracasar salir de la zona de confort y conciencia o conveniencia las dos o sea tiene que convenir si no no hay manera que jale o sea me encantaría que todos fuéramos buenos y un poco lo que hacía Rosca de la conciencia sí nada más que así como me enfrento a gente decente como ustedes me enfrento a otro tipo de gente y tengo que tener más herramientas para poder llegar al lugar que hay que llegar lo que sí métanse estos temas en serio no de moda porque si no están comprometiendo el mediano y largo plazo del negocio del que sea o del que va a venir saliendo de la zona de confort gracias hombre gracias don Juan Carlos Pintado tu conclusión en menos de un minuto yo estoy seguro que este contexto de que vivimos nos hace preocuparnos y el preocuparnos nos pone en alerta e insisto que la alerta nos lleva a estados de conciencia y en los estados de conciencia como no nos hicimos solos nos hicimos ante esa realidad que salen las mejores habilidades que tenemos todos los seres humanos en todos nuestros entornos entonces yo creo que como desde el punto de vista de lo que afortunadamente hoy enfrentamos es ese darnos cuenta que los que pensamos similar nos tenemos que sumar porque es el efecto multiplicador la vida no se logra nada solo jamás empezando ni siquiera por la reproducción ni la familia ni nada y en el tema de eso de reproducir valores y todo creo que tenemos que aprovechar este entorno maravilloso de preocupación para generación creatividad invención y desarrollo entonces creo que tenemos esa oportunidad de ese momento creo que estamos ahí y yo veo muchos compañeros y haciendo lo mismo entonces va a ser bueno gracias Juan Carlos Juan Pedro Juan Pedro Garciarse tu conclusión si hay una frase que me gusta mucho que es piensa global y actúa local no este no vamos a poder resolver los problemas del mundo tal vez tampoco todos los de México ni los del Estado pero si podemos resolver los problemas que están alrededor de nosotros no entonces ya sea por conveniencia por convicción tenemos que impactar nuestra empresa nuestra familia nuestros amigos nuestros proveedores en lo local y con esta convicción de todos estos conceptos que hemos visto aquí yo creo que hoy nos han quedado claras muchas cosas y toda esta no filantropía que es trabajar como empresa responsable y la filantropía también no se llevarán a cabo si no salimos de nuestra zona de confort entonces yo creo que empezamos por ahí salir de la zona de confort repensar reinventar nuestros negocios y después de que hagamos eso pues entonces sí a movernos a actuar y impactar nuestra zona donde nosotros vivimos y que está a nuestro alcance ese sería mi comentario muchísimas gracias Juan Pedro Rosa María por favor muchísimas gracias César yo lo que quiero decir es que todas las personas podemos ser una persona de impacto y todos estamos impactando todo el tiempo de alguna u otra manera a veces estamos dejando una huella que va a durar en el largo plazo a veces estamos dejando una huella que está atropellando a veces estamos dejando diferentes tipos de huellas y a veces no estamos dejando huella y también es una manera de impactar entonces yo a mí me gustaría llevarnos la conclusión de que es importante buscar de qué forma puedo impactar de manera positiva y sí impactarme a mí también porque primero es importante que yo esté bien o que mi organización esté bien para poder seguir haciendo el bien y que sea sostenible sin embargo es importante también tomar en cuenta a todo el sistema porque como bien lo mencionamos no nos hicimos solos estamos en un sistema y al final somos parte de afectados o beneficiados por lo mismo entonces vamos a ser unas personas de impacto pues nos quedamos con esa última frase siendo unas personas de impacto creo que podemos realmente definir el rumbo de esta comunidad de este estado de este país así es que hagámoslo hagámoslo bien han salido aquí propuestas interesantísimas que vamos a resaltar en los shorts o en los extractos de esta conferencia y que vamos a multiplicar en redes sociales esas recomendaciones que nos ha hecho el profesor Juan José Alonso esas seguramente van a llegar a muchas personas que las van a poner en práctica yo resaltaría nada más diciendo que además de la responsabilidad social que hacemos por conveniencia también hay que hacerlo ahora por conciencia porque las empresas coinciden no nada más están buscando cumplir con sus colaboradores también cumplen con su comunidad y los empresarios están otorgando muchas horas de trabajo también haciendo políticas públicas que hace marcos jurídicos nuevos que cambian el entorno en el mediano y en el largo plazo vamos empezando con algo muy sencillo por conveniencia tenemos que pagarle más a nuestra gente porque hay una demanda importantísima de personal después esa conveniencia se va a convertir en conciencia Juan José Alonso Llera muchísimas gracias gracias por haber aceptado compartir con nosotros tu forma de pensar tu forma de ver la vida tu forma de ver al México de hoy a todos los que hoy participaron en esta conferencia y a los que nos verán en redes sociales gracias por su tiempo esto es Coincides hasta la próxima Chau 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 Chau